Música Es el solterito de Cuchicari Muy bien Comino, molino Un poco de sal de cocina Y vamos a mezclar Para el cual vamos a enterar un poquito de aceite Vinagre blanco Chorrito Simón mezclando Y le vamos a agregar unas hierbas En este caso un poco de Hierbabuena Hierbabuena y perejil Para lo cual vamos a picarlo un poco Un poco de sal Ha quedado Casi concluido Muy bien ¿Y ahora cómo se sirve? Adicionamos un poco de limón Ah, también Limoncito Para el solterito de Cuchicara Tan sencillo que se puede hacer en casa Un poco de limón Para que tenga un sabor acevichado Ya prácticamente está listo Prácticamente listo ¿Cómo se sirve? Simple y sencillo, ¿no? Y listo Y toda esta mezcla vamos a servirlo Simplemente ya está listo Simplemente ya está listo Es una muestra de cómo se prepara el solterito de Cuchicara Y se añade también un poco de rojotito, ¿no? Un poco de corón Hay que decorar Qué bueno, ahí quedó Qué bueno, ahí quedó Y listo Y terminamos la elaboración del solterito Y terminamos la elaboración del solterito Felicitaciones La gastronomía que estamos empleando ahora Que estamos más enfocados en lo que es la cocina cusqueña Empleando, demostrando los productos que tenemos en la zona Y así poder llegar a todo público Y demostrarles que tenemos mucho interés Estamos gustosos en atenderlos a todos Y así poder llegar a todo público